Las llaman bicicletas fantasma y se encuentran por toda la gran manzana para recordar a repartidores de comida que fallecieron trabajando o en su camino a casa. Una de ellas es la de Jacobo Villano. Murió en febrero del 2023 tras caer de la bicicleta, dejando a sus tres hijos y a su esposa devastados. Él era el sustento de la familia. Acá pues salgo a vender dos días a la calle y pues a veces cuando tengo quien me la cuide la niña pues la dejo con alguien y a veces pues no puedo salir. Comenzó como repartidor durante la pandemia, al igual que miles de latinos en Nueva York, mayormente mexicanos y hondureños. Pero según datos de la ciudad, este se ha convertido en uno de los oficios más peligrosos. Muchos mueren atropellados, en choques o son víctimas de la delincuencia. No lo podemos dejar él que lo lleven a una fosa. César Solano y su primo Sergio iniciaron hace tres años el diario de los Delivery Boys en la Gran Manzana en Facebook para alertar a los más de 65 mil deliberistas de asaltos, robos o accidentes. Con las muertes en aumento, la página tomó otro giro y a través de ella se unen para solventar los gastos de repatriación. Y en cada sitio lo recuerdan con estos altares y mensajes. Haz todo lo posible para que mi hijo pueda llegar aquí. Dice, lo quiero ver, lo quiero aceptar. ¿Cuándo viene? Y a veces, yo entiendo a las familias, ellos se desesperan para ver el cuerpo llegar lo más pronto. En la ciudad se registran aproximadamente 36 muertes por cada 100 mil repartidores. Una tasa que supera incluso a la industria más letal, la de trabajadores de la construcción. En el corazón de Manhattan, justo frente a Naciones Unidas, colocaron esta bicicleta para rendir homenaje a Félix Patricio Teófilo, un inmigrante mexicano que perdió la vida en septiembre pasado mientras estaba trabajando. Con una banda de músicos voluntarios celebraron la vida de Félix Patricio, quien murió en un accidente. En el lugar permanece encadenada a la barandilla de metal, la bicicleta fantasma, su fotografía y flores. Nosotros siempre hemos llevado una frase que dice que el pueblo sabe el pueblo, que lo tenemos en la página y en todas las publicaciones que lo hacemos, porque entre nosotros nos apoyamos. Los deliberistas han luchado por mejores salarios y por derechos básicos, como poder accesar a los servicios sanitarios de los restaurantes donde recogen las comidas. Su última batalla es crear conciencia para que familias que sufren la pérdida no se queden solas. Los amigos me ayudaron también un poco para juntar un poco de dinero para poderlo mandar para México. Soy madre soltera y tengo que trabajar, porque no alcanzan. César organiza vigilias y colectas en cada descanso para que ningún repartidor sea olvidado. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.